El cansancio Para no dejar salir palabras adulteradas Ingratas Ingratas Creencias que dan en nada Si no cambiamos, ¿qué vamos a conseguir? Ideas que no hacen falta Con sentido común será fácil salir rodeados de corbatas Apretamos el nudo para no dejar salir palabras adulteradas Ingratas 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 Hoy hemos despertado, sí, no vamos a ocultarnos Vayan abriendo el paso así Todo queda en nuestras manos Está en nuestras manos Es un principio que no tiene fin La libertad es para cuatro gatos Injusticias del hoy y de ayer Mañana cambiaremos platos A los verdugos del estado Para que otros puedan comer No No Hoy hemos despertado, sí, no vamos a ocultarnos Vayan abriendo el paso así Todo queda en nuestras manos Todo queda en nuestras manos Está en nuestras manos Es un principio que no tiene fin La... white La de la la... La de la la... La 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 la